Y siempre que estás lejos Suelo no ser yo Tengo pesadillas Muchos ratos tristes Todo lo que canto Es en tu nombre Descubrí en tu ausencia Estas inmensas ganas De morirme Cuando no me miras Mi sonrisa falta Odio las paredes De mi habitación Quiero tenerte Desde la distancia Cuando el arco iris Pierde su color Y la sombra de tus besos Se quedó en mí Fue mi único consuelo Cuando te vi corriendo hacia otro puerto Diciendo adiós Solo desde entonces siento Ese todo Cuando vuelva a detenerme la vida Dejarte ser el otro que me olvida Para poder despertar mirando el mundo Y sin dolor Convertirte en mi alegría Jamás decirte adiós Jamás decirte adiós Jamás decirte adiós Jamás decirte adiós Nunca olvidaré el momento Las grandes ganas Las grandes ganas Y los sentimientos Mi temor al tiempo Y las distancias Y lo que siembran dentro Esos deseos alejados Esas ganas Esas ganas de querer Y no temer Esa vida de boleto Con la intermitencia de tu ser Y no Quiero tenerte desde la distancia Cuando el arco iris No Pierdes su color Y la sombra de tu cuerpo Se quedó en mí Fue mi único consuelo Cuando te vi Corriendo hacia otro puerto Diciendo adiós Solo desde entonces siento Ese todo Cuando vuelva a detenerme la vida Dejarte ser El enemigo que me olvida Para poder despertar Mirando el mundo Y sin dolor Convertirte en mi alegría Jamás decirte adiós Jamás decirte adiós Jamás decirte adiós Jamás decirte adiós Oh 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 Adiós, jamás decirte adiós, jamás decirte adiós. Hey, pero bien, duro mambo, duro mambo, oye que es swing. El sentimiento es lo que yo traigo ahora, es una rumba con bongo y tumbadora. El sentimiento es lo que yo traigo aquí, para que lo baile y goce si lo pueda saborear. Para que lo baile y goce si lo pueda saborear, swing. El sentimiento es lo que yo estoy cantando, es una rumba que a todo va gustando. El sentimiento yo se lo traigo a usted, esperando que le guste y que lo baile como es. Esperando que le guste y que lo baile con caché. Sentimiento, sentimiento. Rumba buena caballero y sabroso movimiento. Sentimiento, sentimiento. Pa' que lo goce. Sentimiento, sentimiento. Venga mi rumba morena que viene por bote. Una vaina. En fin. Duro mambo. Mutante music. Sentimiento, sentimiento. Sentimiento, puertorriqueños. Sentimiento, venezolanos. Sentimiento, colombianos. Sentimiento, ecuatorianos. Sentimiento, hondureños. Sentimiento, mexicanos. Sentimiento. Cubano, pero mira que estamos todos dominicanos. Sentimiento pa' allí, sentimiento pa' allá. Sentimiento pa' usted, sentimiento pa' gozar. Sentimiento. Y baila que baila. Sentimiento. Y goza que goza. Sentimiento. Y baila mi rumba. Sentimiento. Esta tonta y goza. Sentimiento. Esto no se para. Sentimiento. Esto hasta mañana. Sentimiento. Y baila mi rumba. Sentimiento. Una vaina bacana. Díselo, Joselito. Una salsita al año no hace daño. Puro mambo. 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 Oyeo te digo, si tú quieres bailar tú te vengas conmigo Oyeo te digo, si tú me dices ven yo me vengo contigo Oyeo te digo, si tú no lo sabes es nuestro destino Oyeo te digo, si tú quieres te pongo a gozar Oyeo te digo, oyeo te digo Oyeo te digo, oyeo te digo Vende conmigo, oye vende conmigo Vende conmigo, oye vende conmigo Oyeo te digo, si tú quieres bailar tú te vengas conmigo Oyeo te digo, si tú me dices ven yo me vengo contigo Oyeo te digo, si tú no lo sabes es nuestro destino Oyeo te digo, si tú quieres te pongo a gozar Oyeo te digo Oyeo te digo, si tú quieres bailar tú te pongo a gozar Vente conmigo Oye, vente a bailar la rumba Vente, vente 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 Vente, vente Oye, vente Vente, vente Oye, vente Vente, vente Oye, vente Vente, vente Oye, vente Vuelven de a bailar la rumba Vuelven de a bailar la rumba Oye, vente a bailar la rumba Oye, vente a bailar la rumba Vente, vente, oye, vente Vente, vente, oye, vente Vente, vente, oye, vente Vente, vente, oye, vente La-la-la-la La-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya bye bye, te veré tal vez Y hoy, hoy, no me importan tus favores Pinto cielos de colores porque ya no estás Y hoy, hoy, no le temo a las distancias Tus regalos, mis ganancias ¿Y cuánto te cuesta decir hello, hola? Buenas, ¿cuánto te cuesta decir hello? Sorry, lo siento Es que no solo tú y tu ser No sabemos nada que quiero Solo dime, come back, vuelve, te quiero Solo dime, come back, vuelve, te quiero Oh, oh Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay No te temo a las distancias Tus regalos, mis ganancias ¿Y cuánto te cuesta decir? Hello, hola, buenas ¿Cuánto te cuesta decir? Yeah, sorry, lo siento Es que eres solo tú y tu ser No tenemos nada que ver Solo dime, come back, vuelve Te quiero Solo dime, come back, vuelve Te quiero ¿Y cuánto te cuesta decir? Hello, hola, hola ¿Cuánto te cuesta decir? Yeah, sorry, lo siento Es que eres solo tú y tu ser No tenemos nada que ver Dime, come back, vuelve Te quiero Dime, come back, vuelve Te quiero I, 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 I Yeah, I, 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 I Yeah, I, 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 I Hey, pero bien Swing, que no te confundas ¿San quién es? Tú lo vamos, tú lo vamos Ahí salí de Santos Domingo pa' llegar a Nueva York Pero lo que me extrañaba era mi sabroso tosón Aquí yo he encontrado mi tosón para comer Pero tengo unos amigos que se lo quieren coger Y me dicen, me dicen, me dicen todos Me dicen todos, me dicen todos, me dicen todos Que no te confundas Una banda, viense, encendido ¿Sabe quién es? Tú lo vamos, tú lo vamos Que no te confundas Pa' que nadie vence Oye, que es Capano Meningo, man El tonto le duro mambo Se lo quieren coger Todos los mamberos Se lo quieren coger Y los merengueros Se lo quieren coger Y los bachateros Se lo quieren coger Y los demboceros Se lo quieren coger Se lo quieren coger También los salseros Se lo quieren coger Se lo quieren coger Johnny Ventura El Majinbe Sergio Vargas Antonio Rosario Omega el fuerte Tito Swing El sujeto Silvio Mora Alex Mato Chiquito Timbal Gillo Zarante César Pire Y todo el mundo Se quiere comer mi tostón Hasta el maestro Catano Que no te confundas ¿Sabes quién es? Para abajo Tú lo vamos Para que nadie Enverte Sal Tomé el santo Anthony santo Tu vas a ser tu Raulinho Ríez Yo Evera Yo Calzarante Y mira Pibu Daddy Yankee Que dono mal Que vaquero Moza en la para También secreto La nueva escuela La Pisconsciente También Chimbala El mayor Y hasta Vladimir Mi niño Musicólogo Y los demás Se quieren comer mitostón Que no te confundas Con Jesús Pa' que nadie inventa Que bueno Sabros ¿Sabe quién es? Que no te confundas Que no te confundas Que no te confundas Número ¿No te confundas? Ayúdeme ¿Cómo se muen insiste a mi show? ? Quaremos Gracias por ver el video. 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 ¡Vámonos. Agua, y 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